Juntito, Juntito Juntito, Juntito Juntito, Juntito Juntito, Juntito Cuando baila junto a mí, abrí la puerta, ay qué sorpresa, no sabía que había una fiesta. Seguí tomando whisky con cola, bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera. Bailamos juntos y como troche, pasamos juntos todas. ¡Arriba! Movilito, movilito, juntito a lo conjuntito, con tu cuerpo sale en chico, así te mueve rapidito. Movilito, movilito, juntito a lo conjuntito, de mi cuerpo sale uno cuando baila junto a mí. ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, seguimos así con ritmo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eres un maquinarro, Dino.